Las redes sociales del club atlético River Plate anunciaron de forma oficial la integración del barranqueño Cliver Moreno a su plantilla. Este jugador, quien se desempeñaba como mediocampista en su trayectoria deportiva, ahora se suma al equipo uruguayo para representar el talento colombiano a nivel internacional. El jugador, que previamente se desempeñaba en Millonarios FC, tuvo que atravesar una fuerte lesión en su rodilla derecha durante un partido con América, lo cual lo mantuvo fuera de la cancha por un tiempo, pero ahora recuperado, se prepara para regresar al deporte junto al equipo uruguayo.